Yo quiero que tú suenes la clave, yo quiero que el volumen suba En vivo y directo, mira que llegó MusiCuba Yo quiero que el volumen suba, en vivo y directo, mira que llegó MusiCuba En vivo y directo, mira que llegó MusiCuba En vivo y directo, mira que llegó MusiCuba Ahora que te traigo un son, y con el beso la alegría Yo quiero que te escuche la clave, y en cubana melodía Te convido a celebrar, vente a abrir este desempeño Que no para de creer, si llego mis tantos sueños Yo quiero que tú suenes la clave, yo quiero que el volumen suba En vivo y directo, mira que llegó MusiCuba Yo quiero que tú suenes la clave, yo quiero que el volumen suba En vivo y directo, mira que llegó MusiCuba Y se junta la canción, la trova, el jazz, la melodía Del poblero la canción, sonoros brindis que ven con vida MusiCuba es la razón, para esta fiesta en armonía Baita, le doy el tesón, donde la música es vida MusiCuba ¡Baita, le doy el tesón! Y ya que llegó MusiCuba ¡Baita, le doy el tesón! ¡Baita, le doy el tesón! ¡Ahora, la verdad! Oye, y dice que la música cubana está de fiesta Veinte años, musicúa Escuchen, escuchen la música en vida Oye, es musicúa Son veinte años repartiendo música Que la buena es para mí que se ve Porque la música es vida Es musicúa Para que todos lo bailen bonito y sabroso Con la gente de mi Cuba Porque la música es vida Es musicúa Musicúa, el sentimiento, aprovecha este momento Vamos a celebrar Felicidad, musicúa, en tu día Que lo pases con sana alegría Es musicúa Como la música, mi gente Tiene todo lo que tenía que tener Que pesa Tiene la banana Seguro Tiene chequendenque Que rico Tiene todo lo que tenía que tener Musicúa Tiene la banana Tiene chequendenque Tiene todo lo que tenía que tener ¿Qué dice? Tiene la banana Tiene chequendenque Tiene todo lo que tenía que tener Dale abajo, dale abajo Tiene la banana Tiene chequendenque Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Tiene la banana Tiene chequendenque Tiene que tener